Le han dado un 7,6. Pues fíjate, antes hablábamos de... Un 4,6, Angelina. 4,6 de dificultad, ¿eh? ¿4,6 le han dado? De dificultad. Y 8,70 en ejecución. No, no, es un 5,3. Ah, no, perdona, perdona. Estaba mirando las notas de Simakova, ¿no? Sí. 5,3 en dificultad, 7,6 en ejecución. Claro, es que fíjate, yo creo que el haber quitado ese giro, claro, le ha bajado el valor de dificultad y tiene una penalización importante. ¿Te acuerdas que antes lo hablábamos con Cintia y decíamos, pues es que ha habido un fallo, ¿no? Sí. Pues ahora no ha habido una caída, ha habido ese fallo de... Pero bueno, realmente, pero son dos puntos y pico. 2,4, ¿eh? 2,4. Ahora se acaba de marchar al suelo a Liz D'Amato, la italiana que estaba ahí en esa tercera polaza después de dos rotaciones. Aquí que buscan dinamismo, que buscan hacer un ejercicio en donde no haya paradas, pues yo creo que el primer año de aplicación del código sí que se consiguió, lo que pasa es que luego ya se va relajando. Es que eso es lo que ahora mismo diferencia, hombre. Hay más cosas que pueden diferenciar a una gimnasta, ¿no? Pero ese ritmo, esa expresión, esa unión continuada de todos los elementos, tanto gimnásticos como acrobáticos, pues es fundamental. Es fundamental. Pues mucho ojito, ¿eh? Porque Melani, la francesa, tiene también una buena barra y un buen suelo, ¿eh? Sí, como se descuide mucho tanto Downy como Melikova, lo mismo se encuentra con que les adelanta a la francesa.